Es Frozen, vos te acordás, si tenés niños pequeños de Frozen, de Disney, era la historia de Elsa, una... ...y le dijeron, bajate, no podés estar en nuestra paso, estás estorbando, sos un activo tóxico en este momento para el peronismo. Como frisate, por favor, este presidente, sin embargo, va a la Antártida a decir, resistiré, quiero jugar estas pasos. No se da por vencido, Alberto Fernández irrita. Esta foto, básicamente, algunos pueden generarles risa, genera muchísima irritación en el Instituto Patria y en Cristina Fernández de Kirchner, que no pueden entender cómo ya no acata las instrucciones. Entonces, cree el Instituto Patria que ya Alberto Fernández no entiende que fue puesto por una líder del espacio y que, tal como ocurrió luego de la pandemia, dicho por el propio Cuervo Larroque, se confundió la proporción de accionistas dentro del Frente de Todos. Ahí lo tiene el Alberto Fernández, inversamente proporcional. El tamaño de la herramienta comunicacional, que es una cadena nacional, para algo tan chiquito en materia de anuncio. Uno no sabe si hay ahí una disociación del presidente. Si no entiende bien, no es lo que estaba esperando la población en relación con anuncios, medidas. Lo urgente, habla de una guerra nuclear, cuando acá nuestras preocupaciones son preocupaciones, preocupaciones, pero más módicas, la inflación, por supuesto, no la guerra nuclear. Si vamos a tener luz, ninguna referencia a lo mundano que te afecta a vos o nos afecta a todos nosotros. Ahí, entonces, el presidente tratando de sobrevivir a ese mandato de metete en el congelador. Ahora tiene suerte Alberto Fernández, porque a la que se le está descongelando ese continente que creía manejar, que es el senador, esa Cristina Fernández de Kirchner, de repente deshielo. Y ahí vas a ver que se fueron y armaron un bloque propio cinco senadores. De ella, o manejados por ella, ahí está. Esto es lo nuevo de la política argentina. Es más viejo que la escarapela. Frente al vacío o a la pérdida de poder, se van abriendo bloques que antes jamás se hubieran atrevido. Esto que están viendo ahí, acaba de alumbrar, se llama Unidad Federal. Son bloques, ahora es un bloque, de senadores que antes respondían a Cristina Fernández de Kirchner y dijeron, basta, nos vamos. Soto Boche, ninguno te lo va a decir en ON, están hartos, por supuesto, de la falta de claridad de rumbo, de la inflación que les socava su propia base electoral y la disociación de Cristina, que tiene su propia agenda y que la arrastra todo el peronismo a la agenda judicial y la idea de la proscripción. Esas manos que están ahí, no es que no van a acatar a Cristina, ya tienen criterio propio. Y si acaso van a levantar la mano para Cristina, van a ser manos mucho más caras. Ahora se paran a negociar frente al kirchnerismo y dicen, ¿querés mi voto? Mi voto vale tal medida o tal ley o tanto. Es una negociación que se empieza a igualar. Son síntomas de pérdida de poder. Y la última pérdida de poder, te la anticipábamos ayer, Estela Carlotto había dicho, hasta acá llegué, no lo dijo con estas palabras, el 24 de marzo, es el 24 de marzo y no es el día para visibilizar la hipotética proscripción de Cristina. Nora Cortiñas podría haber retrocedido, aceleró y dijo en el mismo sentido que el 24 de marzo es el día de los organismos de derechos humanos y ese tema político de Cristina debe quedar afuera. El jueves pasado parecía que Cristina manejaba todo el escenario político con el PJ acorralando a Alberto Fernández. Hoy, menos de una semana después, tenés algunos pequeños síntomas de la atomización del poder y Cristina no maneja ya con mano tan férrea lo que antes sí tenía en un puño. Bienvenidos.